¿Cuál es la presentación de esta reunión? Bueno, muy, este... Muy... ¿Qué te digo? Muy transparente y creo que esto va a llegar para que la ciudad de Ica, de verdad, sepa que esta Comisión Especial está investigando las cosas con transparencia. ¿Qué es lo que usted espera de la Comisión? Porque se empiezan a dar ya luces de actos de corrupción, aparentemente, en la gestión de nacimiento. Bueno, yo espero que esta Comisión sea transparente y la verdad, si hay culpabilidad, que sea la Comisión Especial que nos indique. ¿Cómo fiscalizadora ha encontrado algún indicio de culpabilidad? Tú sabes que siempre hay altas y bajas y yo soy muy amiga de María del Nacimiento, o sea, ha habido errores, ha sido por su funcionario, no tanto por él. ¿Cómo casos? ¿Usted está reconociendo que se ha habido? Yo creo que estamos ahorita en esta investigación y vuelvo a decirte, va a ser transparente y si hay algo que realmente se tenga que aclarecer, lo va a hacer la Comisión Especial. En la avenida San Martín, por ejemplo, la creación de esta comisión de compra de los bienes, Vicente Ramírez, ¿qué responsabilidad tendría? Mira, ya se ha pedido que estos señores sean invitados por la Comisión Especial y será la Comisión Especial quienes realmente los indiquen. ¿Elías Casela sigue siendo su amigo? Por favor, nunca fue mi amigo, don Emilio Casela, nunca. Siempre hemos discutido eso. ¿Se ha revelado hoy día que él era el que cambiaba las zonificaciones en muchos lugares? ¿Usted reconoce? Tú lo has dicho, es cierto. Esto de ahí, el día de hoy, nos hemos... Trato de ser que hay muchas cosas que muchas veces en los regidores no tenemos acceso, ¿no? El día de hoy, esto de aquí prácticamente viene a ser lo mismo lo que ha sucedido con Plaza Bea, que es lo que el día de hoy se le ha considerado al exalcalde como reo con Tomás, para actuar de sentencia. Es el mismo caso. Bueno, acá se nos preguntó si teníamos conocimiento de algunas cosas. Tú sabes que muchas veces cuando pedimos la información al exalcalde siempre nos negaba información. Los hechos que se han denunciado han sido porque hemos tenido acceso de otra forma, de otros medios. Por decirte, el día de hoy yo he presentado cerca de ocho denuncias penales que presenté yo a la Fiscalía y al Ministerio Público como consecuencia a que el exalcalde nunca nos daba información. ¿Quiere decir que en ICAM no había acceso a la información y a la transparencia pública? ¿Usted ha tenido que recurrir a las instancias del día de Congreso para que pueda usted asumir fehacientemente el rol del fiscalizador? Lo que he venido yo acá a demostrar es que he traído las denuncias que yo he presentado. Dentro de las cuales dos, una ha sido despeculada en uso, que fue la que le costó la inhabilitación a la exalcalde María Nacimiento, y la segunda, que también ahorita está, que ha sido considerada como reo con Tomás, el exalcalde, es con respecto a la de Plaza Bea. Ahora, el señor Casela, Díaz Casela, ¿tiene responsabilidad en algo? ¿Es el operador de esta mafia que todavía está enquistada dentro del municipio? Bueno, definitivamente, pues, Díaz Casela, ya el día de hoy ya no es el hombre de confianza, pero sin embargo, pues, como tú dices, operador, o ya me sé cómo se llame, pero es un representante de una empresa constructora de los portales. Y sea lo que sea, bueno, tiene acceso.